Por estar aquí, para mí es una satisfacción enorme encontrarme aquí con todos ustedes por los motivos que tenemos en esta convocatoria y por muchas razones más. La primera, como podéis ver y es un público notorio, quizás sea la primera actividad ordinaria de la Relegación de Cultura que lo hacemos en este salón como si lo estuviéramos haciendo de toda la vida y sin embargo, sabéis perfectamente que no es así, que estamos en el Castillo de Román del Bueno, que estamos inmersos en un proyecto de remodelación y industrialización muy complicado, muy largo y dificultoso y que este verano hemos tenido la iniciativa, gracias a estas dos señoras y grandes artistas que están aquí, Lucrecia y Blanca, de iniciar ya un uso de esta parte del castillo, en este caso como galería de arte ya sabéis que estamos abiertos desde julio y que estaremos también en el mes de septiembre y también, por qué no, como hoy que estamos aquí, para otro tipo de usos culturales en general porque la verdad que el sitio tiene unas condiciones excepcionales, no en vano, lo sabéis perfectamente pero podemos tocar aquí lo que es una muralla de la época califal que tiene todo el sabor y toda la importancia patrimonial de lo auténtico y lo antiguo, once siglos nos contemplan con un arraigo que nos hace sentirnos orgullosos a todos los que estamos aquí y por eso, Patricio, conocedor de todo esto, cuando hace unos meses nos acompañó en una visita que hicimos antes, incluso de Arril la visita que ya de en realidad exactamente, pues él ya dijo, Juan, que cuando vayamos a hacer alguna actividad ya desde entonces estamos hablando de hacer alguna actividad de las cosas que a él le preocupan y le gustan pues quería hacerlo en el castillo, al final, todo ha caído por su propio peso, estamos aquí de una forma natural hemos iniciado un uso coherente y plenamente cultural de este recinto histórico y por lo tanto yo creo que todos son motivos para estar contentos, para estar satisfechos y para dar la bienvenida, en primer lugar, a Patricio González que está hoy aquí con este libro, CGV de las dos orillas y como he explicado, era un compromiso personal que asumimos en estos mismos muros hace ya unos meses y ahora le he dado la palabra para seguir con el acto yo entiendo que de una forma natural, como he explicado las cosas llegan a su sitio por la inercia de la realidad y en este caso de la verdad esta exposición que tenemos aquí y que gracias a Lucrecia y a Blanca pues le está dando un realce importante a los miles y miles de visitantes que están disfrutando de ella y de todo el castillo durante estos meses de verano pues ya cuando lo inauguramos pues ya nos explicaron que el motivo principal de esta exposición y la obra que ellas nos han ofrecido aquí es ese aspecto de mestizaje y de interculturalidad que tenemos en este estrecho de libertad que nos gusta decirlo que hemos descubierto al final que estamos en el centro del mundo en el centro de un mundo antiguo y moderno y con mucho futuro esa es la realidad y ella nos la ha mostrado en muchas pinturas que están aquí y como digo, no es en vano, hoy seguimos por los mismos derroteros de buscar el encuentro, la amistad y lo que nos une a nuestros amigos de la otra orilla del estrecho Patricia, muchísimas gracias por estar aquí para mí es una gran satisfacción personal, como tú lo sabes, de recibirte sabes que me he unido a una gran amistad y en este caso también nos une un interés común de promocionar, en este caso los CEGES que ahora nos va a explicar bien en qué consiste y cualquier cuestión cultural que nos una a la otra orilla de nuestros presos muchas gracias por estar aquí y tener la palabra muy buenas tardes gracias alcalde gracias amigos y gracias a todos ustedes por su presencia supone un gran placer para mí comparecer ante ustedes excusando a mis amigos, a Mesma Amén Megara y a María Lózameiro a Mesma Amén Megara de Tetuán María Lózameiro de Portugal para presentarles un poemario un cejelario que creo supone un punto de inflexión en este trabajo de recuperación y de investigación que venimos llevando a cabo cuando hace casi cuatro años en Tetuán en una noche mágica del CEGEL también está aquí con nosotros con Emilio Río por cierto él estaba en la noche mágica del CEGEL hace cuatro años en Tetuán y nos dijimos de intentar recuperar esta poesía morisca esta poesía andalusí no nos podíamos imaginar que llegaríamos a donde hoy nos encontramos más de cuatrocientos años han pasado para que al menos en España volvamos a recuperar esta poesía que se fue precisamente a Marruecos donde permanece de brillantísima actualidad pero que en esta orilla estaba perdida la noche de los tiempos en este trabajo de recuperación hemos publicado ya el poemario CEGEL del Estrecho con diez autores nueve campos ibraltareños y uno barroquí en el caso de Amén Megara también hemos incluido en la revista intercultural Tres Orillas un apartado fijo de CEGEL y en otras publicaciones también lo hemos ido incluyendo hasta llegar a la tercera edición del encuentro hispano-marroquí de poesía que se celebró en Tetuán en el pasado mes de marzo que aunque iba dedicado a la poeta de cantina Trina Mercader supuso la la eclosión definitiva del CEGEL que ya aparece reflejado en esa misma antología que se editó a través de Estrechando que por cierto Estrechando somos nosotros mismos los que nos hacemos nuestras cosillas pero que sobre todo llegó al conocimiento de cuantos participaron en ese encuentro y que hoy día pues se está preparando ya una nueva antología del CEGEL que posiblemente esté lista para este próximo otoño o este próximo invierno en este encuentro de marzo participaron un grupo de poetas portuguesas capitaneadas por María dos Ameiro quien nos contó que en Portugal también había una poesía de la época árabe llamada el Gézal que no es otra cosa que el CEGEL y dentro de la más absoluta lógica ¿no? porque estaba ubicada en el Algarve portugués Algarve es Alándalo occidental y ahí estaba también el CEGEL y María dos Ameiro es la que se ha encargado de expandirlo o de ponerlo en marcha o de recuperarlo también en Portugal y así desde ese encuentro de marzo hasta hoy solo cinco meses después nos encontramos con presentándole CEGEL de las dos orillas pero dos orillas que hacen de puente entre Marruecos España y Portugal no quiero en absoluto parecer pelante pero esto que estamos haciendo aquí hoy dentro de un tiempo dirán que hubo un grupo de gente que en Tetuán recuperaron la poesía morisca después de cuatrocientos años olvidada tanto en España como en Portugal a este trabajo de recuperación porque les digo que el CEGEL es una poesía morisca con una métrica que permite ser cantada como digo a este trabajo de recuperación se ha incorporado también un cantautor algecireño nuestro amigo Juanjo Argolla y el español que ya actuó en los actos del día del libro en Algeciras y en marzo estuvo con nosotros en Darsana en Tetuán y Juanjo le ha ido poniendo la música a estos seis ahora también se los está se los pondrá a los nuevos que se están preparando este 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 poemario que lo hemos presentado el día 11 de julio también en Lisboa portuguesa la verdad es que le han dado la mayor importancia literaria a este tema y fue presentado en en el monasterio de los Jerónimos en en Belén la sede del Museo Nacional de Arqueología y la verdad bueno pues estamos encantados de que así sea como les comentaba al principio hoy hoy debe ser un o debe suponer un salto cualitativo que no debe quedarse en el seje en el año 2009 se pidió el premio Príncipe de Asturias para los descendientes de los moriscos andalusíes porque ellos no constituyen un ejercicio marginal de arqueología sino de reconocimiento y de visualización de una identidad cultural viva propia y diversa que nos pertenece aquí y allí porque fueron muchos los moriscos que no marcharon muchos los que regresaron y todavía más las huellas derivadas de su residencia cultural una huellas que con muy poco esfuerzo se pueden recorrer en nuestros días como la propia gastronomía la lengua el folclore la música la onomástica la artesanía el paisaje y su ordenación pero pero sobre todas ellas las huellas en el alma las civilizaciones sobreviven a las personas y la morisca andalusí transmisora y depositaria de saberes se mantuvo viva en la denuncia de la ibérica gracias a la actitud de los que optaron por quedarse para superar el trauma del destierro a aquellos españoles condenados a vivir como topos no les quedó otra opción que esconder su condición morisca o aparentar exageradamente su antisemitismo y la homofobia como un auténtico mecanismo de supervivencia las comunidades espardíes comparten exactamente igual el fondo y la forma por ello desde la hermandad no desde el agravio estrechamos la mano de Fátima y la mano de Vivian en un abrazo simbólico que recompone y actualiza nuestro pasado para el futuro por ello hoy hemos de recuperar ese espíritu y la verdad es que una vez que se han concedido ya los premios Príncipes de Asturias para el 2013 iniciamos también el trabajo de pedir adhesiones para que el premio Príncipes de Asturias de la Concordia 2014 se le conceda a los descendientes de los monos creo que este debe ser nuestro trabajo y así lo iniciamos aquí hoy y habrá que seguirlo en Andalucía en Portugal y allá donde por la nada más y muchas gracias voy a leer un un par de CEL de los este el CEL de las favorillas son un total de 45 CEL